Los sectores que venimos haciendo, ya hay dos concursos que se han llamado, es el tercer llamado que se hace de otro sector del PANAC. A medida que vamos avanzando con cordón cuneta, vamos liberando zonas para ir haciendo, ingresar posteriormente con todo lo que sea veredas. Ya estamos haciendo las bases de las columnas para luminarias, y una vez que está terminado eso, que es el gran movimiento del suelo, empezamos con lo que es veredas. No olvidemos que las luminarias van con cables subterráneos, entonces tiene todo un movimiento del suelo ahí también. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentar la propuesta al municipio y cómo deben hacer aquellos que estén interesados, arquitecto? Mirá, vos me vas a agarrar en una mentira si te voy, porque se me escapó de la cabeza la fecha exacta de presentación de eso. El 19 de diciembre es la apertura de los sobres de la presentación. De acuerdo a la gaceta que se ha pasado, ya te puedo hablar del proyecto, pero se me escapó de la cabeza. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Incluso venía en la información que no se me va a dar desde el municipio esa fecha, el 19 de diciembre, como apertura. Pero quienes estén interesados, ¿cómo pueden hacer para acceder a hacer la presentación? ¿Tienen que presentarse en su oficina, en el municipio directamente? Se presentan en el municipio y si tienen dudas, se presentan a buscar el pliego. Si hay dudas técnicas después, consultan en mi oficina de Parapública. Y los chicos van a poder evacuar las dudas. Seguramente. ¿Cómo, breve, porque sabemos que está en medio de una reunión, ¿cómo está el avance de las distintas obras de arquitecto Mosconi en la jornada de hoy? Debo decir que ayer se levantó todo lo que era el cordón cuneta de calle Rivadavia Este, y en la jornada de hoy están armando nuevamente la cuadra que tenía tomado el nivel. Sí, correcto. La empresa está hormigonando del lado norte, y queda seguramente para mañana el hormigón del lado sur. Si este no se llega hoy, y si llegaran hoy a hormigonar los dos lados, la semana que viene están ingresando en esa... Si este no alcanzamos a ingresar esta semana, ingresa la semana que viene en esa cuadra, la obra de las placas también, porque esa cuadra le está faltando las placas, que estaría justamente en esa... Aprovechar que está el trabajo del hormigón, hacer también todas las placas, vamos a interrumpir en esa cuadra unos 15 días, 15 o 20 días el movimiento de la gente, de la circulación por esa cuadra, para acomodar todas las obras juntas. ¿Avanza en los plazos previstos la obra de la Secretaría de Hábitat en el barrio Vizelpanal? Sí, venimos bien, y si todo sale bien, en fines de febrero, marzo, supongamos, vamos a estar poniendo en marcha todo el sistema cloacal en todo el barrio Vizelpanal, que es el gran anhelo que tenemos, un barrio que lo esperaba ha sido muchísimo en todos los plazos de Hábitat en el barrio Vizelpanal. Bien, dicho esto, lo convocamos al aire para tenerlo en la próxima oportunidad, para hablar de otra obra. En realidad lo que queríamos dar a conocer era este llamado a concurso de precios arquitectos, así que le agradecemos su amabilidad. Bueno, 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 de paso estamos en referencia siempre al panal, se está haciendo todo lo que es la excavación del lago del panal, que es fundamental para generar más espacio, para dar más volumen de agua, al hacer todo este cordón cunete, los canales con ornidón, vamos a tener una recepción o una llegada más rápida al lago, entonces hemos aumentado el volumen de recepción. Eso es lo que se está haciendo en este momento también, que es una obra bastante grande, van a haber muchos movimientos de camiones y de extracción de tierra ahí, tiene que ver con eso. Y otras obras lindas que se están haciendo desde atrás, hemos empezado con el proyecto que se había hablado, que aprovecho de comunicarlo del lado de La Rosa, que se está haciendo una parte de la cordón cuneta, se va a abrir la calle Madre Teresa de Calcuta, se va a hacer el primer tramo de 166 en café, que son doscientos y pico metros, y todo eso va con intertrabado, mejoramiento de luz, y también va a ser una obra que la vamos a estar viendo a fines de febrero terminado. Bien, arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Buenos días. Muy bien. Cristian, aprovechando, saludos. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Con respecto a la obra de vereda, concretamente de lo que tiene que ver con el PANAL, ¿quiénes son específicamente los que pueden presentarse a hacer este proyecto? ¿Tienen que ser una empresa? ¿Tienen que ser un privado, un particular? ¿Quiénes están en condiciones de presentarse para hacerlo? Normalmente empresas que reúnan con los requisitos, ahora si hay un privado que está inscrito y demás, se puede hacerlo, pero normalmente son empresas que, por el volumen de obra, son pequeñas empresas o pequeñas, medianas o grandes empresas que le interese poder hacer eso. Perfecto. Con respecto a lo que ya nos adelantó, aprovecho y le hago una consulta. Este tema de trabajar en lo que es el lago Enrique de la Rosa, recuerdo al arquitecto Balarino, la primera nota que dio parte del gabinete de la actual gestión del intendente de la Rosa, tenía que ver con un proyecto para el lago. ¿Dentro de estas obras que usted planea, está contemplado ese proyecto del arquitecto Balarino? Claro, es la primera parte de ese proyecto. Bien. Es la primera parte de ese proyecto. Que es muy interesante el proyecto, lo recuerdo. Sí, 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 le va a cantar la cara a todo ese sector. Nada más que, como desde público, desde conocimiento, hemos dedicado la gestión a todo lo que era pluviales y pluacas como problemática fundamental, y se vio un poquito retrasado hasta ahora, que ahora vamos a estar dando los primeros pasos, sobre la misma. Gracias. Gracias.